Ahora Ahora La cifra de 33.369 patrocinios válidos De su candidatura Al respecto, dice el comunicado, cabe señalar Que la candidatura del señor Ancalao Presentó 12.316 patrocinios válidos Efectuados por clave única y fina electrónica Simple en la página web del servicio Y 23.161 suscritos físicamente ante notario A la antigua, podríamos decir Llegó con cajas, con papeles Respecto a estos últimos El servicio electoral ha constatado Que 23.135 aparecen suscritos Bajo la condición ante mí En diferentes fechas de los últimos meses Con firmas y timbres del notario Patricio Saldívar Maquena El servicio electoral ha rechazado estos patrocinios Toda vez que la notaría del señor Saldívar Dejó de funcionar el año 2018 Y dicho notario falleció En febrero de este año Así que la información que acaba de emanar Desde el servicio electoral Por dos situaciones distintas Se rechaza la candidatura O exactamente la candidatura De Gino Lorenzini Por haber estado afiliado a un partido político Como era el partido de la gente Que finalmente, recordemos, terminó llevando Como candidato a Franco Parisi Este es el artículo número 5 La ley 18.700 Esto es haber estado afiliado a un partido político Dentro de los nueve meses anteriores Al vencimiento del plazo Para presentar declaraciones de candidaturas Y también la candidatura De Diego Ancalao Gavilán Aquí quizás lo más importante Que señala el comunicado Del CERVEL Es que de las 23.161 firmas Presentadas por Ancalao Físicas, es decir, con papeles En cajas No firmas a través de Clave única A través de la página web del CERVEL No a través de internet Sino que físicas Con documentos Lo que señala Este comunicado del CERVEL Es que Estas firmas Se habrían hecho Durante el último tiempo La notaría de Patricio Saldívar Maquena Y el Servicio Electoral Ha rechazado estos patrocinios Toda vez que la notaría Del señor Saldívar Dejó de funcionar Insistimos El año 2018 Y dicho notario falleció En febrero de este año El Consejo Directivo del Servicio Electoral Ha instruido al Director Nacional En orden a denunciar Ante el Ministerio Público Estos hechos Que pueden revestir Delitos contenidos En la ley electoral Y el código penal Nosotros nos imaginamos Puntualmente Respecto al caso De la candidatura De Diego Ancalao Gavilán Hasta ahora Por lo menos De acuerdo a la información Que entrega el CERVEL Serían siete Los candidatos Ya finalmente Que van a llegar A la papeleta La primera papeleta Primera vuelta Del 21 de noviembre Próximo Estamos hablando De Sebastián Sichel Gabriel Boric Obviamente que ganaron La primaria Del CERVEL El 18 de julio pasado Tanto uno Por apruebo de dignidad Y el otro Por Chile Vamos Y también las candidaturas De José Antonio Cas Por el Partido Republicano Franco Parisi El Partido de la Gente Marco Enrique Sominami El Partido Progresista Yanna Proboste Por el Partido Demócrata Cristiano Y la Unidad Constituyente Hoy día denominado Nuevo Pacto Social Eduardo Artes Y Eduardo Artes Bricchetti De la Unión Patriótica Es la información Que acaba de emanar Hace cuestión de dos o tres minutos Desde el Servicio Electoral Este comunicado En que se rechazan Las candidaturas De Giro Lorenzini Y Diego Ancalao Y en el caso de Diego Ancalao El Consejo Directivo Del Servicio Electoral Ha instruido Al Director Nacional En orden A denunciar Hasta el Ministerio Público Estos hechos Que pueden revestir Delitos contenidos En la Ley Electoral Y el Código Penal Que es lo que dice El comunicado Del CERVEL Que en el caso De la candidatura De Diego Ancalao 23.161 firmas De las que presentó Fueron suscritas Físicamente ante notario Respecto a esto último El servicio El CERVEL Ha constatado Que 23.135 De estas firmas Aparecen suscritas Bajo la condición Ante mí En diferentes fechas De los últimos meses Con firme y timbre Del notario Patricio Saldívar Maquena Y el CERVEL Ha rechazado Estos patrocinios Toda vez Que la notaría De Saldívar Dejó de funcionar El 2018 Y dicho notario Falleció En febrero De este año Y esto Amerita De acuerdo al CERVEL A denunciar Ante el Ministerio Público Estos hechos Que pueden revestir Delitos contenidos En la ley electoral Y el código penal Sin duda Una información Que va a ser El tema central De discusión política En las próximas horas En las próximas jornadas El rechazo De estas candidaturas Y lo que sucede Sobre todo Yo apunto Creo yo Con lo que está sucediendo Con la candidatura De Diego Ancalao Que había ganado Esta suerte De primaria Al interior De la lista Del pueblo Sobre Ingrid Conejeros Y también Sobre Aguilla Otras candidatas Que habían Participado Dentro de esta Digo suerte De primaria Dentro de la lista Del pueblo Porque al final Quien se imponía Era quien Presentaba Más firmas Dentro de un plazo Que estableció La misma lista Del pueblo Presentaba Más firmas Ante el CERN Más patrocinios Podríamos decir Y al parecer De acuerdo a los números Fue De acuerdo En esa primera instancia A las cifras Que manejaba La lista del pueblo Fue Diego Alcalá Lo único Que alcanzó La cifra Por lo menos En una primera instancia De 33 mil Y fracción Que se requieren Para presentar Esta candidatura Pero De acuerdo A lo que Suscribe En este comunicado Esta declaración El presidente Del consejo directivo Del servicio electoral Andrés Tagle Domínguez Es que Más de 23 mil De estas firmas Fueron Ante un notario O ante una notaría Que no solamente Dejó de funcionar La notaría De Patricio Saldívar Maquena Dejó de funcionar El año 2018 Es decir Hace tres años Sino que Dicho notario Falleció En febrero De este año Y esto amerita De acuerdo Al consejo directivo Del servicio electoral Una instrucción Al director nacional Para denunciar Ante el ministerio público Estos hechos Que pueden revertir Dice el comunicado Del CERN Delitos Contenidos En la ley Electoral Y al código penal Estamos esperando Justamente A declaraciones Del Del presidente Del consejo directivo Del servicio electoral De Chile Lo vemos En la izquierda De la pantalla Usted lo ve Para quienes se van sumando Aquí a canal 24 horas Noticias 24 Lo que La imagen Es que está Fue justo en la jornada El mismo día miércoles Perdón Este lunes 23 de agosto El último Que era El día Donde se Se cumplía La fecha Tope Para la inscripción De estas candidaturas El lunes 23 A la medianoche Fue a inscribirse De manera muy particular Con cuerda en mano Gino Lorenzini Pero lo que dictamina El Cervel Al final frente a esta candidatura Es que se rechaza Por cuatro votos Y una inhabilidad En el caso Lorenzini Por el hecho De incumplir El requisito Señalado en el artículo 5 De la ley 18.700 Esto es Haber estado Afiliado A un partido Político Dentro De los nueve meses Anteriores Al vencimiento Del plazo Para presentar Declaraciones De candidaturas Lo que había quedado Consignado por lo menos A partir del día lunes Después de la medianoche Que en el papel Y siempre se dijo En el papel Había nueve candidaturas Y estas dos Eran las que estaban En entredicho Y por los mismos argumentos Que al final El Cervel Termina votando Y bajando Estas candidaturas En el caso de Lorenzini Por el tema De De haber estado Afiliado Este partido De la gente Que finalmente Termina llevando Como candidato A Gino Perdón A Franco Parisi Recordemos que el mismo Partido de la gente Había hecho una Una primara online Con sus Con sus afiliados Con quienes están Están en este partido Y ganó por un 97% Si mal no recuerdo Franco Parisi Ex-vicedecano De la Facultad de Economía De la Universidad de Chile Y Escuchemos a continuación Al presidente Del Consejo Directivo Del Servicio Electoral De Chile Que se refiere justamente A estas A estas dos Bajadas de candidaturas A través del Cervel El 26 de agosto De 2021 El Consejo Directivo Del Servicio Electoral Se abocó a revisar Las declaraciones De candidaturas Presidenciales En primer lugar Los ganadores De las elecciones Primarias Señores Sebastián Sichel Ramírez Y Gabriel Boric Fond Ya se encuentran Incritos En el registro Como candidatos A la presidencia De la república En relación A las declaraciones De candidaturas A presidente Recibidas Por el Servicio Electoral Se procedió A revisarlas Determinando Lo siguiente Se aprobaron Por unanimidad Las siguientes Candidaturas José Antonio Cass Ruiz Partido Republicano De Chile Franco Aldo Parice Fernández Partido De la Gente Marco Enrique Sominami Gumusio Partido Progresista De Chile Yazna Proboste Campillay Partido Demócrata Cristiano Y Eduardo Antonio Artés Vichetti Partido Unión Patriótica Se rechazó Por cuatro Votos Y una Inhabilidad La candidatura Independiente De Don Gino Lorenzini Barrios Por incumplir El requisito Señalado Al el inciso Final Del artículo Cinco De la ley Dieciocho Mil Setecientos Esto es Haber estado Afiliado A un partido Político Dentro De los nueve Meses Anteriores Al vencimiento Del plazo Para presentar Declaraciones De candidaturas Finalmente Se rechazó Por unanimidad La candidatura Independiente De Don Diego Alcalá Ancalao Gavilán Por no cumplir El requisito Del artículo Dieciséis De la ley Dieciocho Mil Setecientos De presentar La cifra De treinta Y tres mil Trescientos Sesenta y nueve Patrocinios Válidos Para su Candidatura Al respecto Cabe señalar Que la candidatura Del señor Ancalao Presentó Doce mil Trescientos Dieciséis Patrocinios Válidos Efectuados Por clave Única O firma Electrónica Simple En la página Web Del servicio Y Veintitrés mil Cientos Sesenta y uno Suscritos Físicamente Ante notario Respecto De estos últimos El servicio Electoral Ha constatado Que Veintitrés mil Ciento Treinta y cinco Aparecen Suscritos Bajo la condición Ante Mi En diferentes Fechas De los últimos Meses Con firma Y timbre Del notario Señor Patricio Saldívar Maquena El servicio Electoral Ha rechazado Estos Patrocinios Toda vez Que la notaría Del señor Saldívar Dejó De funcionar En el año Dos mil Diecio Y dicho Notario Falleció En febrero De este año El consejo Directivo Del servicio Electoral Ha instruido Al director Nacional En orden A denunciar Ante el Ministerio Público Estos hechos Que pueden Revestir Delitos Contenidos En la ley Electoral Y en el Código Penal De minutos Es la información De este instante El rechazo Del server De las candidaturas De Gino Lorenzini Y de Diego Ancalao Noticia Completamente En desarrollo Vamos a la pausa Y al regreso En mirada económica Estaremos conversando Con el ministro De Hacienda Rodrigo Rodrigo Serga De Hacienda De Hacienda De Hacienda Gracias por ver el video.